Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana, este próximo fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2017 Fórmula 1 que tendrá lugar en el circuito de Austin en Texas y en el que Hamilton podría proclamarse como campeón del mundo por cuarta vez quiero decir y bueno, vamos viendo qué pasa porque las opciones del piloto inglés dependen de algún problema con Sebastián Feteli con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao